Música Buenos días, buena mañana bueno pues son las 10 10 y 20 casi quería hacer un pequeño vídeo porque yo resulta que ayer subí el vídeo mal, o sea el vídeo del sábado se subió mal un clip era del vídeo del jueves me equivoqué yo, no sé cómo ponerme para que me veáis mejor así, era un vídeo del jueves un trocito, el primer trocito entonces yo tengo un vídeo que hubo una chica que me hizo una petición de una cosa y yo ese trozo se ve que se me equivoqué y no lo metí porque ayer tuve un rollo con el vídeo grande, entonces este trocito es para avisaros que el primer trozo del lo diré, el primer trozo que yo ponga hoy será de este este para enseñaros o sea para deciros que el clip que veréis será del viernes que fue el que me faltó en el vídeo y no lo he querido retirar porque es una petición de una chica que me hizo de una cosa y ahí en ese trocito está entonces no no quería dejarlo de poner ¿vale? bueno pues es para eso que el primer trocito que veréis será este y luego será el del viernes va a ser un lío pero es que me equivoqué ya por no borrar el vídeo me sabía mal por borrar el vídeo digo bueno no borro lo que hago una introducción pequeñita y luego seguidamente estará el trocito que falta del vídeo del viernes bueno pues era eso todo buenos días ¿cómo estáis? todas y todos bueno ya es viernes por fin ya es viernes ya tenía ganas de que fuera viernes a ver cómo me pongo y son no llegan a las 8 a ver os quiero hacer una pregunta que me ha hecho una suscriptora a ver si podemos ayudarla entre todos ¿vale? un momentito a ver si yo pongo esto me han dado un mensaje aquí y me ha puesto vale a ver si lo puedo leer yo por aquí ¿me parece esta chica? ah sí aquí es esta espera que me pone esto así es que más como lo veo ay mirad pone hola Ana yo tengo una panificadora Berker Berker se molina y no tengo las instrucciones se perdieron en una mudanza sin usar y te pido por favor que hagas un llamamiento a tu canal por si alguien tiene la y te mande a ti una foto de la página por whatsapp y tú lo puedes poner en tu canal y yo lo copio muchas gracias besos ¿vale? bueno esa chica pregunta que tiene una panificadora os la voy a poner aquí para que lo miréis porque yo a lo mejor lo digo mal a ver un segundo es Berker esperad a ver ver un momento aquí espera esto está aquí Berker se molina de todas maneras ha habido otra suscriptora que le ha dicho que lo busquen y se han mirado en internet lo voy a buscar yo a ver Berker como era Berker a ver un segundo Berker vale se molina espera un momento a ver si saliera uy aquí no sale instrucciones de Berker se molina pero no sale sale una cosa muy rara no no es que no sale aquí bueno si alguna chica sabe de la manera que ella se puede poner o sea para conseguir las instrucciones es que a lo mejor lo he puesto mal lo he puesto mal le he puesto una espera que lo he puesto yo le he puesto una ah ya lo he puesto peor a ver un momento aquí no pero no va con Beke Beke Berker Beke se molina a ver si sale ahora tampoco sale vamos yo por lo menos no lo encuentro y no me puedo parar porque yo me tengo que ir ahora pronto hoy bueno si alguna chica sabe como ella puede conseguir las instrucciones ya sea que alguna suscriptora la tenga esta misma marca o si lo puede buscar en internet a ver si no lo puede pasar o porque yo aquí estoy buscando y aquí yo no yo no lo encuentro como no se ha estado aquí pero no no esto no es si alguna chica lo sabría que por favor se ponga en contacto con nosotras y y entonces a ver si ella puede conseguir sus instrucciones para saber como funciona no aquí no sale entonces eso que os digo vale María hizo un favor para esa suscriptora que necesita esas instrucciones bueno venirse conmigo que me voy a desayunar porque ya son las 8 y me tengo que ir ya mismo ya hace un día pero os voy a enseñar mirad 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 que día pero feísimo oscuro 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 y son las 8 ya bueno me voy a desayunar yo porque ya mismo me tengo que marchar porque ya sabéis que hoy entro a las 10 y mi marido ha cortado el pan mirad lo tengo aquí y ahora lo pondré yo en la bolsa y lo congelaré mirad porque esta semana mirad que tiendito esta semana he hecho bastante pan para que tenga ahí porque como gastamos gasta bastante para os digo siempre para el bocadillo la comida y todo eso pues le haré y eso o sea que voy a desayunar ya estoy vestida y todo y a mi mismo me voy voy a a recogerlo del pan voy a meter en bolsas y ya luego cuando venga la tarde pues ya seguimos en la charla ¿vale? pues nos dejo y luego volvemos bueno pues hoy nos he grabado en todo el día en todo el día porque he estado haciendo una cosa otra, otra, otra ahora ya nos vamos para la quedada con Eva y nada a ver que tal va y muy mal muy mal porque toda la mañana ha sido un montón de cosas y no me ha dado tiempo o sea que ahora ya son las 4 y pico y estaba buscando una tarjeta yo tenía una tarjeta de cuando nos fuimos de vacaciones para tener más capacidad yo para poder grabar y no la encuentro mi hija tenía una porque compramos dos compro una ella y otra yo y yo ahora pensaba que tenía la tarjeta en el sitio donde pensaba que la tenía y la pongo y resulta que no que es una tarjeta de esas que se mete otra pequeña adentro y no me menos mal que me he dado cuenta porque si no me llevo esa tarjeta y con esa no puedo grabar porque esa lleva otra pequeñita adentro esas son de yo no sé de los juegos de mis hijos o no sé pero entonces yo no sé dónde tengo mi tarjeta ahora ahora me preocupa porque esa vez tenía bastante capacidad esa tarjeta y la que he cogido yo de mi hija tiene 22 minutos solamente llevo la que grabo siempre que es esta y la otra o sea que no sé no sé, no sé bueno pues ya os grabaremos un poquito de lo de la quedada y nada para las chicas que no hayáis podido ir que nos habéis dicho que grabemos y grabaremos un poquito porque si no mucho, mucho será muy pesado un poquito sí no sé si está grabando siquiera mira que costumbre tengo yo de cámara mira tu hija la estoy cogiendo de espaldas gris mariposa la mejor versión de los rubios la mejor parodia la mía it's me it's me it's me qué tal chicas la experiencia muy bien muy contentas pillado muy nerviosa hasta el principio aunque el día no nos ha acompañado mucho mira aquí hola ¿cómo estáis? soy chris mariposa si queréis ver la mejor versión la mejor parodia que hay de cámbiame de cámbiame es la mía la mía ir a chris mariposa cámbiame parodia y maquillaje todo lo que queráis y más pero maquillaje que se pueda salir a la calle en la que quiera ir como un drag queen que no venga a mi canal está bien sí, sí, sí vale, no, no y este es for everyone ¿dónde marca? sí, no, no, no el puntito rojo es la vale, vale no, digo a ver si no va a estar grabando oye, pero poneros ahí juntas ¿no? ¿ya estáis preparados Paco para salir en los vídeos? no, no, no no, de momento no bueno, que hago una vuelta así de redondo o no ay, me quito la botella de vuelta bueno, venga bueno pues ya estoy de vuelta ya fuimos a la quedada os he grabado un poquito y nada lo hemos pasado súper 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 bien ha ido súper bien me he divertido muchísimo y nada os pondré un poquito a ver qué tal pero hemos grabado muy poco la verdad es que hemos grabado muy poquito después hemos estado tomando un café y todo eso y lo hemos pasado muy bien hemos conocido a las personas que han ido han ido una chica que se llama Cristina me parece Cristina bueno, ella tiene canal Cristina Mariposas su canal pero ella se llama Cristina luego la chica que ha ido también ha sido Sonia con su marido os mando un beso fuerte desde aquí y nada y ha ido muy bien estoy contenta la verdad hoy os he grabado súper poquito del vídeo súper poquito grabo un poquito en el coche luego un poquito de la quedada y luego ahora ahora ya que son las 11 de la noche porque hemos venido súper súper tarde digo le voy a grabar porque hoy no grabo nada y digo no vais a tener vlog para mañana y estoy subiendo el vídeo pero se está subiendo muy 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 lento no sé qué pasa internet o es el vídeo que es muy largo o es internet que no va bien no lo sé porque yo ya últimamente es que no sé qué problema hay con internet que me va súper súper lento y qué más deciros pues nada que ya el sábado se acabó ha sido una experiencia preciosa al final no nos ha llovido por suerte porque daba lluvia luego ha llovido un poquito cuando estábamos tomando el café pero ya después no ha llovido más y estoy súper contenta de haberlo pasado también y de haber conocido a estas chicas y y nada a ver si mañana acordaros bueno ya cuando veáis el vídeo de mañana ya sabrá sido el directo pues eso espero que veáis el directo de mañana lo haré a eso de las 6 de la tarde pero bueno ya no lo digo porque yo ya creo que que ya cuando veáis este vídeo ya será la 9 de la noche yo no creo que de eso o sea que os mando un abrazo fuerte para todas y para todos y nos vemos en el vlog de mañana chao y